¡Suscríbete! Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Y tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Vendes vasitos arriba y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Vendes vasitos arriba y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Y tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Vendes vasitos arriba y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Vendes vasitos arriba y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Me prometí esa noche no volverte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no sé lo que tienes Estúpido pensar que ya me iba a creer Todas tus promesas vacías Las mentiras ya no valen para resolver Todo lo que tú me escondías Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas De mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas De mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Este amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos No sé qué tienes tú Que nunca me dejas Aunque te alejas Look what you make me do Es inevitable ser vulnerable No sé qué tienes tú Que nunca me dejas Aunque te alejas Look what you make me do Es inevitable Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas De mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas De mi lado No confundimos El amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Este amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Me prometí esta noche no volerte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no se logró Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas De mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas De mi lado Confundimos El amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Este amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Terminamos siendo enemigos Que lo que no te vas Amigos TS Podemos Que lo te vas Esto es El amor Gracias.